Hoy queremos, y el comentario obligado fue lo que sucedió con la participación del equipo dominicano en el clásico mundial de béisbol, el fracaso más notable que haya tenido el deporte en las últimas décadas, un papelazo hizo la selección de República Dominicana en el clásico mundial de béisbol, una derrota inesperada que dar fuera en el primer grupo, en la primera etapa del clásico mundial, eso no estaba previsto por nadie, República Dominicana es una potencia en béisbol, después de Estados Unidos la segunda, y todo esperábamos, y este equipo que fue conformado con mucho tiempo, que se invirtieron grandes recursos, nadie esperaba que iba a quedar vencido en la primera etapa del clásico mundial. Para mucho fue una sorpresa, ahora yo siempre tuve mi reserva, aun cuando el equipo ganaba, lo que veía no me gustaba, y así se lo manifesté a varias personas, y además en mi cuenta de Facebook, en las redes sociales, escribí y decía cuáles eran las debilidades de que tenía el equipo nacional, el equipo de la República Dominicana. Pero, vuelvo y digo, es el peor fracaso que yo haya visto en el deporte, en términos de selección nacional, es usted tener toda una gama de estrella, de jugadores del más alto nivel, y quedar fuera en la clasificación en una primera ronda, eso es algo que era poco probable. Ninguno de los expertos, ni nacionales, ni internacionales, daban a República Dominicana para quedarse fuera. Independientemente que nosotros caímos en un grupo donde, además de República Dominicana, dos de ellos eran favoritos a ganar el clásico mundial, que es el caso de Puerto Rico y Venezuela. Creo que la selección dominicana, el grupo que se formó, que son todos estrellas, muy buenas, tuvo un mal de origen, y fue la selección del manager y la selección del gerente. Ahí creo que estuvo la clave. Además que el grupo no se compactó, no batió. Esa alineación que es el mejor line no de cualquier equipo de los que participa en el clásico, sin embargo, no batió. Y ustedes vieron que se hicieron algunas carreras con relación al equipo de Nicaragua y con relación al equipo de Israel, pero esos son equipos que no compiten con la República Dominicana y que no tienen esa traición, que no tienen esos grandes equipos. Y por eso usted vio una ofensiva fluida, pero cuando nos encontramos con equipos que entonces salían con nosotros, tuvimos grandes debilidades y ese line no batió. Yo decía en un comentario en mi cuenta que no era posible que un equipo de béisbol a ese nivel podría ganar haciendo una y dos carreras. Y si ustedes ven en el juego contra Venezuela, hicimos una y en el juego contra Puerto Rico hicimos dos. Es decir que si cualquiera de su equipo había hecho tres, también no ganaba el partido. Y es que a ese nivel para usted ganar un juego, para usted ganar un juego haciendo dos carreras, tiene que tirar prácticamente juegos perfectos. Y ustedes saben que en esta modalidad del clásico, un pitcher, por mejor que sea, tiene asignado 65 lanzamientos. Bueno, lo que digo que fue la debilidad de inicio, es lo referente al manager y al gerente. ¿Por qué digo que ahí estuvo el principal problema? Porque, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, Ronnie Linares es un técnico, está impuesto a dirigir, pero ¿qué grupo está impuesto a dirigir? Grupo no de esta naturaleza, no tan grandes estrellas. Y en el caso de Nelson Cruz, nunca ha sido gerente, ni manager de ningún equipo, ni COA, ni ha lidiado con este tipo de cosas. Creo que este grupo le quedó grande. Y por eso digo que es un mal de origen. Aquí nosotros tenemos gente de sobra que pueden ser gerentes, y gente de sobra que pueden ser managers. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de cosas? Que Ronnie Linares no tenía esa autoridad para manejar ese grupo. Esos jugadores prácticamente se estaban dirigiendo solos, como estrella. Ahí debió haber una persona que manillara, que le dijera, mire, este es tu rol, y jugar el juego pequeño. Cuando las cosas no te están saliendo bien, a nivel de jorrón, juega el juego pequeño. ¿Cuál es el juego pequeño? El del toque, el de la base robada, el de coger una base por bola, que no lo hicimos en ningún momento. También dije que una de las debilidades era el material muy joven, que son estrellas todos, pero era un material muy joven. ¿Cuál fue el aporte que hizo Warden Franco? ¿Cuál fue el aporte que hizo Jeremy Peña? ¿Cuál fue el aporte que hizo Julio Rodríguez? Tenían ansiedad de batear gente que se les reconoce, que se integraron, que lucharon por la patria. El simple hecho de estar ahí es un gran logro, pero no tenían una persona que le dijera, mire, este es tu rol, sacrificate por esto, juega así, juega así. Nos faltó dirección, tanto en la gerencia como en el manager. Imagínese un gerente que quería estar jugando. Usted no puede estar en un lado y en el otro. Si usted va a ser gerente, es gerente y dedíquese a ser gerente. Pero usted es gerente y jugador. Él quería estar más en el terreno del juego que siendo gerencia. Y ese equipo de talento y de jugadores buenos, grandes estrellas, necesitaba a Nelson Cruz ahí en el equipo. No, ahí había ofensivas de sobra, defensa de sobra, pero el grupo no se compactó. Y recuerden que es un equipo, no un grupo. Si se había jugado en equipo, nosotros no teníamos ninguna duda de que el equipo dominicano había pasado a la segunda ronda. Y entonces Puerto Rico ha demostrado que es el papá de nosotros en el clásico. Las tres veces que hemos quedado fuera prácticamente es Puerto Rico que no ha descalificado. Recuerden que nos descalificó en el pasado clásico y nos está descalificando ahora, en los últimos dos clásicos, Puerto Rico ha estado en las finales. Estuvo en las finales con República Dominicana y estuvo en las finales con Estados Unidos. Y hoy pasa, hay que darle crédito a ellos, tienen un gran equipo. Tuvieron un gran manager con Yadiel Molina, que es un jugador estrella de las grandes ligas y que con toda esa experiencia puso un relevita a abrir. Porque aquí todo el mundo sabe, el que sabe pelota, sabía que los mejores tiempos ya de Johnny Cuesto pasaron. Y que Johnny Cuesto no era el pinche que debía estar en ese juego decisivo de vida o muerte. Los mejores años, vuelvo y reitero, de Johnny Cuesto pasaron. Todo el mundo sabe que Johnny Cuesto está explotado prácticamente. Pero insistieron en eso. Creo que en la dirección del equipo ahí estuvo el fracaso. Crédito a esos peloteros de grandes ligas que desafiaron esos contratos grandes. En el caso de Machado, en el caso de jugadores como Debel, también jugadores como Juan Soto, que desafiaron esos grandes contratos y estuvieron ahí por la patria. Eso hay que felicitarlo. Eso hay que aplaudirlo. Esos jugadores, ese núcleo, fueron prácticamente... No tenían la obligación de participar. Sin embargo, se integraron. Eso hay que felicitarlo. Dentro de la cosa negativa que estuvo ese equipo, esa es la más positiva. Bueno, ya esperar la nueva edición que se hace cada cuatro años. Vamos a esperar que para el otro clásico lo que estamos comentando se tome en cuenta, que se busque un perfil de un manager y un gerente que pueda lidiar y manejar la complejidad de este grupo, que son todos estrellas. Ya hay ocho clasificados. Está Estados Unidos, está Cuba, está México, Puerto Rico, Venezuela, Australia, está también en este grupo Japón. Son ocho que quedan de 20 que están participando en el clásico y estarán jugando uno con otro para pasar a las finales. Ya pasan a la segunda ronda. Pero vuelvo y reitero, aquí hay un punto neurálico que no tuvimos un manager que estuviera al nivel ni una gerencia. La federación se equivocó, entiendo yo, en esas designaciones, que es un mal de origen. Yo apuntaba en algunos de mis artículos a través de las redes sociales toda esa debilidad. La gente ha creado ahora cualquiera. No. Si ustedes siguen mi cuenta y los comentarios que yo dije. Bueno, para que ustedes tengan una idea, el gran mérito de ese equipo que participó en el clásico es haber ganado a Nicaragua e Israel, que son los dos equipos más flojos que participaron en el clásico. Pero, amén. Mire, ya por otro lado, por fin fue aprobada la ley de Fidel Comuncio Público. Ya se aprobó en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Esta ley de Fidel Comuncio Público que fue tan discutida, que fue tan barajada, que pasó de la otra legislatura a esta, finalmente se aprobó en el día de ayer y ahora va al Poder Ejecutivo para su promulgación. O rechazo, o salvación. Sin embargo, nosotros no tenemos duda que esto va a ser promulgado por el Poder Ejecutivo. Es razón de que fue precisamente el Ejecutivo quien envió esta pieza al Congreso de la República. O sea que esto no tendrá mayor inconveniente para ponerse para ponerse en ejecución y para el Poder Ejecutivo promulgarla. Por otro lado, hay peligro ya para Santo Domingo Norte porque el Ministerio de Salud Pública acaba de anunciar los dos últimos casos de cólera en Sabana Perdida. Dicen que son personas que residen en Sabana Perdida pero que trabajan en el Almirante y fueron detectados. Es decir, el cólera, como dice un titular, cruzó el puente. Ya no está solamente en la zona oriental, sino que está en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Esto es una alarma para la población porque dice que a partir de ahora debe activarse un protocolo en todo lo que tiene que ver con Santo Domingo Norte. Las autoridades han dicho que están bajo control estas personas, que son dos personas que viven en la misma vivienda, que viven en Sabana Perdida, un varón, hombre, de 25 años y una mujer de 22. Viven en la misma vivienda, trabajan en el Almirante, uno de los sitios que ha sido detectado con cantidades de casos de cólera. El cólera, ya van con este 93 casos de cólera. Recuerden que el cólera comenzó en octubre del 2022, se inició con el brote surgido en el hermano país de Haití. El brote surgió ahí y se fue extendiendo, aparecieron los primeros casos en la República Dominicana y se ha ido extendiendo los casos a través que ha ido pasando el tiempo. Vuelvo y reino. ya son 93 casos. En los últimos casos, los dos recientes fueron de Ciudadanos de Santo Domingo Norte y que trabajan en el Almirante. Atención Salud Pública por cuestión de prevención debe activarse una alarma en Santo Domingo Norte, en Sabana Perdida, atención, el área 3 de salud para que se tomen los correctivos de lugar, para que esto no se siga propagando, se hagan los estudios de los ríos que hay en el área a ver hasta donde estamos siendo atentados por el cólera aquí en Santo Domingo Norte. Vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí, manténgase en la programación, en breve venimos con mucho más contenido aquí en las mañanas del 56.